Esto de acá es simplemente genial. Es un cortometraje francés del año 2014. Me parece que es como una visión un poco más realista de lo que se está convirtiendo la denominada Matrix, pero de realidad aumentada. La tecnología avanza a ser interactiva y móvil, no frente a una pantalla. Este es un cambio grande de la concepción que se tenía de un futuro distópico en la película de los hermanos Wachowski de 1999 Matrix, que se reducía a un grupo de personas, a un hombre, al protagonista, que estaba conectado a una computadora que generaba falsas imágenes, sensaciones en su mente. Pero él estaba inmóvil. Bueno, pues la tecnología, hoy en el año 2024, apunta a la realidad aumentada. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, como es evidencia de ello, los teléfonos celulares son computadoras, pero computadoras que puedes llevar prácticamente a todas partes. Elon Musk y Neuralink estarían buscando probablemente lograr esto. Este cortometraje nos pone la historia de un hombre que se implanta un chip y lleva la idea de los filtros digitales a otro nivel, porque no es estar retocado, no es un filtro que le corrija o que encubra algunas de sus imperfecciones en la cara, no es un filtro que en algún momento le oculte alguna mancha en la piel o corrija algún aspecto que no le gusta de su cara, no, sino que prácticamente es un filtro que le da otra cara, que le da otro cuerpo. Ahora, él eso es lo que ve en el espejo, que es una pantalla, y también será lo que verán los demás, porque el chip que tienen implantado en el cerebro reconoce esa falsa imagen que está proyectando cada uno. Esta es la escena más interesante. Es él, así es físicamente. Pero así se ve en el espejo. Y la característica más importante de este chip es que solamente lo puede utilizar durante 12 horas. Entonces, solamente durante 12 horas puede gozar de esta apariencia ante los demás. Por lo que cuando deja de funcionar, huye completamente de los espacios públicos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. ese es el momento en el que empieza a hacer la selección de su cara cuando Mark Zuckerberg comenzó a hablar de que se iba a realizar un metaverso que incluso en ese metaverso las personas podríamos trabajar de modo virtual yo creo que la mayoría de las personas estaban pensando en algo como esto sin embargo no es el caso el metaverso propuesto por Mark Zuckerberg resultó ser muy decepcionante en cuanto a calidad de imagen incluso videojuegos del año 2003 tenían mejor calidad en cuanto a cuerpos, caras, calles, espacios públicos creo que todavía le falta mucho por desarrollar aquí pues el problema que estaría planteando es que las personas llegarán tanto a amar la proyección de una imagen que terminarían perdiendo su propia identidad que terminarían incluso desconociendo su propia apariencia física ya un dato que se nos presentó en los últimos días es que la mayoría de las parejas que están surgiendo en este año 2024 se conocieron enteramente por internet no se conocieron físicamente cuando hace dos décadas la mayoría de las relaciones amorosas se hacían por relaciones familiares o porque se habían conocido como amigos en instituciones educativas o en diversos espacios públicos ahora se conocen las personas a través de internet y en internet se da mucho esto se da mucho que se comparten imágenes falsas las personas o imágenes retocadas manipuladas por photoshop pues esta es la recomendación es algo sumamente interesante este documental no sé ustedes lo que opinen me parece que si alguien logra ser un artista visual y se crea un disfraz de su persona tiene cierto mérito lo que no sé es si sea completamente lícito tratar de no salir de ese disfraz virtual o tratar de sustituir esa identidad digo que el único plus que tendría sería que las personas estarían dejando de hacer cosas peligrosas que atentan contra su salud dejarían de estar persiguiendo cirugías estéticas dejarían de estar haciendo otra clase de cosas que pueden perjudicar su salud pero al final de cuentas estaríamos ante una imagen falsa otro de los problemas que surgiría si esto se llevara a la práctica sería la la posibilidad de que se pierda la identidad la posibilidad de que te roben tu identidad que aquí dirán que no que porque pues los datos biométricos están asegurados esos sí son reales lo único que cambia es la apariencia algo que les falló en cuanto al enfoque futurista es por ejemplo ese manual si se tratara de una de una tecnología altamente avanzada en el futuro en el futuro cercano pues yo creo que los manuales de papel ya no existirían y también les falló por ejemplo en cómo representan que se comunican a través de teléfono celular si fuera realmente futurista entonces tendría que estar integrado el teléfono celular dentro del cerebro con ese mismo microchip llega al punto de incluso personalizar su voz si no le gusta su voz la va modificando la va haciendo más grave más grave más grave este cortometraje o mini película dice aquí que está relacionado con The Substance del año 2024 mucho en los medios de comunicación sobre todo de universidades se ha estado hablando de la denominada violencia estética que supuestamente sería la violencia que se ejerce contra toda aquella persona que se le ha hecho creer o se le exige sobre todo mujeres supongo estar joven por siempre estar delgada por siempre en esas condiciones de juventud y de cuerpos ideales o idealizados que supuestamente les exige la cultura moderna yo sin embargo tengo dudas cuando se habla de la violencia estética porque existe otro extremismo existe el extremismo de tratar de normalizar enfermedades como podemos encontrar la obesidad tratar de normalizar la obesidad y aceptarte tal y como estás aunque sabes que tienes malos hábitos alimenticios que tienes algún problema físico bueno creo que eso también forma parte de vamos a decir una falsa uno tiene una necesidad una necesidad y un objetivo que si pueden ser alcanzables pero la gente toma de pronto cosas que no son las vías para satisfacer esa necesidad pero como que más o menos la mitigan y entonces un problema de aquí puede entonces tratar tratar de manifestarse a través de la exigencia de modificar el cuerpo yo no sé si los realizadores de esta de esta película tengan ideas progresistas pero yo creo que más peligroso actualmente es las personas que no se hallan conforme al sexo en el que nacieron hay muchas personas que buscan modificar su cuerpo para tratar de parecer del sexo contrario y esa es una batalla biológicamente perdida y eso no veo que lo lleven a la crítica en esta en esta clase de películas en esta clase de cortometrajes el cortometraje se llama reality plus otras modificaciones son imposibles le dice está muy interesante este cortometraje porque después él va a conocer a una mujer que también utiliza esta clase de disfraz cibernético de este este disfraz virtual este holograma y entonces es cuando empieza a darse cuenta que ella también tiene el mismo problema de que después de las 12 horas deja de funcionar se deshace el disfraz y por tanto ella no quiere que la vea tal y como es y es muy interesante ¿no? realmente esto estará impactando en alguien hay alguien que se encuentra en esta situación ¿saben quiénes si mienten mucho en redes sociales sobre su físico? todos esos que que quieren vender proteínas que quieren vender cursos de entrenamiento esos son los que mienten y no ha faltado los youtubers no han faltado los canales de youtube de tiktok que se han dedicado a denunciarlos mira se sube así en internet aparece así en su cuenta de instagram pero en la vida real tiene estas otras características es así no se ve tan exagerado su cuerpo no se ve tan definido como lo presenta en estas imágenes que están manipuladas por photoshop o en estos videos que son alterados con inteligencia artificial tal parece que pues en estas herramientas la gente se está como como de alguna forma ofertando ¿no? el problema es cuando tienen que verlos físicamente y entonces no son como como aparecían en su foto de perfil bueno pues esta es la otra recomendación que hay que ver luego les voy a hablar de algunos documentales que hay que verlos y que hay que verlos que hay que verlos que hay que verlos